No, si la he hecho bien Una de división ¿Cómo? De división En realidad, 2 de x1 menos 4 Partido x menos 1 Toma al cuadrado Se abre paréntesis, x más 3 Y es diferente a la x Muy bien ya se dan el denominador factorizado esta ya ha salido de compra y ya viene tarde bueno, bueno si no, eh, si no, que ya debía tener a plan como tiene un factor doble se pone a partido el factor elevado a 1 más b partido el factor elevado a 2 más el otro factor íntegra se supone que eso se puede expresar de esta manera haciendo el mínimo común múltiplo que sería x menos 2 al cuadrado por x más 3 me quedaría que 2x menos 4 es igual a a por aquí me falta x menos 1 y x más 3 más b aquí me falta x más 3 más c aquí me falta x menos 1 al cuadrado y ahora tengo que sustituir x por valores que me lo hagan fácil el 1 el menos 3 y el otro como no tengo ninguno elijo el 0 ya se ha cogido el moño parece el 1 2 por 1 es 2 menos 4 menos 2 igual a el 1 aquí queda 0 aquí quedaría 4b y el otro 0 así que ya tenemos la b que es menos 1b el último valor puede ser el 10 ¿cómo? el último valor ¿qué pasa? no por eso te va a quedar un pelín más complicado pero ya para menos 3 buena abuela menos 10 igual a menos 3 sustituyo aquí 0 aquí 0 y me queda c por menos 4 al cuadrado que es 16 me queda c igual a menos 10 partido de 16 que si lo simplifico entre 2 me queda menos 5 octavos ya tenemos c y ahora si x por 0 me queda menos 4 igual a a que no lo tengo por 0 menos 1 menos 1 por 0 más 3 3 más b que si lo tengo lo voy a poner menos 1 medio por 0 más 3 3 más c que si lo tengo que es menos 5 octavos por 1 y de aquí puedo sacar la me queda menos 4 igual a menos 3a menos 3 medios menos 5 octavos o sea 3a es igual a 4 menos 3 medios menos 5 octavos 3a igual a mínimo como múltiplo es 8 queda 8 por 4 32 menos 8 entre 2 4 por 3 12 me da un 8 a 1 5 me queda 3a igual a 15 partido 8 si paso el 3 dividiendo me queda 15 partido 8 por 3 24 que puedo simplificar entre 3 y me queda 5 octavos 5 y ya puedo borrar 1 ahora se sustituiré arriba lentorros si ahora se sustituiré arriba y me queda esta integral como los números los puedo sacar la a la saco directamente quedaría 5 octavos por la integral de 1 partido x menos 1 b vale b vale menos 1 medio por la integral de 1 partido x menos 1 al cuadrado más c c es menos 5 octavos menos 5 octavos por la integral de 1 partido x más 3 borro 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 la integral de 1 partido de x menos 1 es logaritmo neperial de valor absoluto de x menos 1 la integral de x menos 5 octavos por logaritmo neperiano de x más 3 y esta la voy a hacer aquí por si hay algún problemilla es la integral de x menos 1 elevado a menos 2 que ya sabemos como es sería x menos 1 elevado a menos 2 más 1 que es menos 1 partido de menos 2 más 1 que es menos 1 que es menos 1 partido x menos 1 entonces esto sería menos 1 medio por menos 1 partido de x menos 1 este menos con este menos es más y queda 1 partido de 2 por x menos 1 vale podéis hacer alguna chulería como por ejemplo los logaritmos neperianos y queda 5 octavos por logaritmo neperiano de x menos 1 partido de x más 3 más 1 partido de 2 por x menos 1 ¿como? no ya por eso lo puedo estar llevado ¿vien? chula ¿tú qué te crees ya? estás corrigiendo que son ingeniero tía Gracias.